Mucho cuidado si después de un accidente ves esto. A esto se le llama fractura en tela de araña del parabrisas. Indica un fuerte impacto en el cráneo y compresión cervical. Y aquí tenéis el resultado. Este necesitó la colocación de una prótesis, pero pudo contarlo. Al golpear tu cabeza contra el parabrisas te pueden pasar tres cosas. Fractura de cráneo, penetración de huesos y vidrios dentro del cerebro y lo más peligroso de todo, una hemorragia. Un hematoma que como veis ahí se debe drenar con urgencia. De lo contrario, podrías morir por herniación. ¿Pero qué es eso? Fijaos, si esta es la cápida cerebral, todo el líquido que veis aquí es sangre. Y va a ir subiendo, 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 haciendo presión en el cerebro hasta que no pueda más y pierdas la vida. Así que si alguna vez te encuentras con esto... Si no hay riesgo inminente, avisa emergencias y trata de no moverla, de mantener el control cervical hasta la llegada de la ayuda.